Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero Nos ha llegado el libro La ciudad en que no estás Cuentos resumidos de Margarita Saone Que próximamente estará presentando el libro en el programa Asimismo nos ha llegado Aurelio Díaz Espinosa Legado musical, libro de Omar Carrasco Llanos y Emanuel Cruz Luque Quienes estarán presentando el libro acá en la cartelera Chaposos Guamanguinos, me acompaña Rosalía Pineo Rebeca Dorich y Gracia Benavente Un placer, un gusto tenerlos en el programa ¿Cómo estás Rosalía? Qué gusto de verte Buenas noches Carlos, Rebeca, hola, Gracia Yo estoy muy bien Carlos Galero, ¿cómo está Ayacucho? Hola Hola, ¿cómo está Ayacucho? Ahorita empezó la llovizna, una ligera llovizna Oh, ya, 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 ya Ahorita empezó una ligera llovizna Carlos Ok, el quince más o menos voy a estar con la manga La llegada de la primavera supongo Ok, ok, Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás? Rebeca Dorich Buenas noches Carlos Ah, qué bueno Carlos Un saludo que sea el día de los periodistas Un saludo eterno para ti Y estamos acompañados de gracia, bienvenuto No, bienaventura, bienvenido Ah, perdón, gracias Un saludo, Carlos Gracias, bienvenuto Gracias, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida ¿Me escuchas Gracia? ¿Sí? ¿Cómo estás Gracia? ¿Me escucha lo que yo hablo? ¿Sí, se escucha? Allá ¿Cómo estás Gracia? ¿Bien? Allá, sí, estoy bien Estaba leyendo, investigando un poco más Ok, claro que sí, claro que sí Permítanme compartir una imagen Ok A ver, ¿cómo nacen los chaposos, los chaposos guamanguinos? A ver, cuéntame, Gracia, Rosalía ¿Cómo nacen los, Rebeca? ¿Qué son los chaposos guamanguinos? Bueno, a mí me gustaría compartir un poquito De cómo nacen los chaposos guamanguinos Yo tenía la ilusión A mí siempre me gustó el trabajo de Leóncio Tineo Y después conocí Recientes el trabajo de Rosalía La verdad es que tiene un encanto especial Esos siluatos que ella trabaja siempre Y yo queriendo hacer una obra que tenga que ver con ella Conseguí su amistad Y ella me propuso Entendiéndome como que yo quería trabajar algo así Medio en colaboración Me propuso más allá de lo que yo buscaba Entonces yo acepté Y así nacieron los chaposos Ella suele movilar estos muñequitos Como parte de su repertorio Uno es distinto Pero varios de ellos Son como que sus clásicos Y nosotras ya juntas Como ella lo llama Como un trinco fusionado Entonces yo traté de respetar un poco No exagerando la pintura de ella Darle un color muy suave Unos tonos pastel Resaltar más bien que son niños O que son como niños Y otorgarle unas chapitas Que son como el sello característico De los niños del encierro Un niño que juega Que salta Que bueno Que ahora no Pero el encierro Por estar en pandemia Que así nomás No deberían estar saliendo Más ahora que Que pues La enfermedad ya toca Pues a los pequeños Sin embargo Desde lo virtual La cosa puede marchar Y esa fue como la motivación Para salir Y hacer una propuesta participativa Que creo que es Lo más saltante Claro que sí Chaposos Guamanguinos Excursión Patria Es una propuesta participativa Que invita al público A compartir pasajes Y paisaje de nuestro Perú Con unos personajes Co-creados por Rosalina Tineo Y Rebeca Dorich La propuesta se desarrolla Vía Sidera Proyectos de arte Con la mediación artística De Gracia Benvenuto Gracia ¿Cómo se prendió el foco Para los chaposos Guamanguinos? Bueno Como mi tía explicó Fue la admiración Entre eso En el trabajo de Rosalía Y las ganas de intervenir ¿No? Y yo por lo pronto Dije Bueno ¿Por qué no participo De esta maravillosa propuesta? Y ayudo En lo que más puedo Y aprendo ¿No? Aprendo Porque yo también Me identifico Como una chaposa Ah Te identificas Ya Claro Porque Todos los días Uno conoce algo nuevo De su país Y Y entiende Por identidad Diferentes cosas No solamente El territorio ¿No? Ni solo la historia Sino Distintas Distintas Este Características Que uno se va a dar Cuenta A lo largo Que pasa el tiempo Claro Que sí Claro Que sí Rosalía Tineo ¿Y qué te dijo Rebeca? ¿Qué te dijo Gracia? ¿Qué vamos a hacer? Rosalía Tineo ¿Me escuchas? Rosalía Creo que no nos escucha Sí, sí Carlos Escucho Ok ¿Qué cosa te dijo Rebeca? ¿Qué te dijo Gracia? Sí Bueno Buenas noches Rebeca Hola Gracia Para que nazca Esta excursión Patria Patria De los chapuzos Guamanguinos Fue la idea De Rebeca Dorich Yo Por el motivo Del bicentenario Estaba trabajando Mis chapuzitos Con los símbolos Patrios ¿No? Entonces Rebeca me hace Una propuesta Para fusionar Nuestro trabajo Que Ella daría Los colores Los toques Y yo Haría Los Los muñequitos Los animalitos Entonces Yo se lo enviaría De Ayacucho Para Lima Y ella Daría Los colores Y Y así lanzar ¿No? Como un trabajo Fusionado Que a mi parecer Sería Un buen camino También Y que Con ese Trabajo Con ese Animalitos Fusionados De los dos Artistas El mío Y de Rebeca Estaríamos Participando Tal vez En En algún Un evento En algunos En algunas Muestras O de repente Participando En En este Un concurso Tal vez Y Bueno Entonces Yo dije Magnífico La idea Hay que fusionar Los trabajos Tanto el mío Como el tuyo Y lo presentamos ¿No? Y como yo estuve Por yo que hay plaza Por 28 de julio En 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 la feria De Ruajmaki Rebeca ya me lo trajo Casi faltando Dos días ¿No? Para que acabe La feria Lo cual no No podía ya Vender al público ¿No? Porque ya Ya eran las últimas Horas Digamos Entonces Rebeca Me Me dio otra idea Diciendo que Ella se encargaría ¿No? De compartir Por redes sociales Y Tal vez Así encontrar Un comprador Bueno Yo le dije Yo te dejo En tus manos Rebeca Yo te dejo En tus manos Y Después Cuando ya estuve En Ayacucho Me compartió La intervención De su sobrina Gracia También estaba También estaba Interviniendo En el equipo Ya digamos En el equipo De trabajo Y yo prácticamente Feliz ¿No? De recibirlo Y entonces Ahora estamos Entre Entre los tres ¿No? Entre Gracia Rebeca Y el mío Y Ahora próximamente Ya tenemos Algunos Pedidos Digamos Que Ahorita estoy Empezando ya Trabajar Porque de repente Para fines de octubre O para la primera Semana de noviembre Yo estoy De vuelta en Lima Y Se lo podría Entregar a Rebeca A los chapocitos Para que ella Le dé los toques Los colores Y ya bueno Pues que le esté Entregando A los A los que quieran Adquirir Eso es la idea Nació de la idea De Rebeca Y yo lo recibí Con mucho cariño Y Con mucho aprecio Y Muy buena Eso de fusionar ¿No? Fusión de dos artistas Sí Y bienvenidos Los que quieran Porque tenía una propuesta También Se escucha Entrecortado Carlos No sé por qué No No lo entendí Hasta esta Hasta esta parte No Lo que te manifiesto Seguramente Rebeca Gracia Van a salir Los chapuzos navideños Porque Así como veo Con la velocidad Como trabajan Ustedes Rosalía Vamos a tener Los chapuzos navideños Seguramente ¿No Rebeca? Bueno Yo Más que pensar En Específica Como estamos Como en En la edición De la excursión Patria Es como dijo Rosalía Una edición Especial Claro que Claro que Sí Carlos Sí Y le decía Que le decía A ver Son problemas Por la señal De internet Rosalía Está en Ayacucho Está lloviendo Entonces Interrumpe un poquito No No Rebeca Entonces ¿Por qué no ¿Por qué no? ¿Qué dice Gracias? A veces se va La señal No escucho Nada Bueno Este proyecto Va a seguir Hasta fin de año Porque es el tema Del bicentenario ¿No? Acá Y queremos que Sobrepase El tema Virtual Queremos que vaya Un poco más allá Y que Todos tomen Esa iniciativa De mejorar La La manera De pensar Lo que es la identidad De un peruano Claro Que sí Ese es el objetivo Principal Claro Nos puedes Claro Rebeca Nos puedes Explicar Gracias Nos puedes Explicar El personaje Que el público Está viendo En estos momentos Bueno Sí Es el ratón De campo ¿Cómo? Rosalía Cuando Cuando lo llevé A la feria Rural Mackey Donde Donde Realmente Venden El arte popular Tal cual ¿No? Rosalía Tendría que vender Ahí Su arte Con sus tres colores Clásicos Y más bien Lo que nosotros Estamos proponiendo Es un poco Como ella lo llama Una cuestión De fusión Pero es un poco Que rebasa Los límites Del arte popular Porque Porque se está Manifestando No solo Por una intervención Que cualquiera Podría pintarlos Así como yo Lo he hecho Con bastante Respeto De no ser Ni mucho menos Y no por eso Va a ser Un arte Contemporáneo ¿No? Cualquiera Podría intervenirlo Yo creo Yo creo Que más bien Lo que Estamos Intentando acá Como yo trataba De explicarte Que son solamente Diez Diez Chaposos Porque cada uno Está hecho a mano No usa molde Es una pieza En sí De arte Es un arte Tradicional Pero es arte Y a la hora De estar pintado Conmigo Como intervención Con eso Uno no se queda Como satisfecha ¿No? Uno como artista O como Educadora O con esas ganas De moverse Y hacer algo Por el Bicentenario Pues esta propuesta De arte Participativo Pues nos está dando Bastante satisfacción Al hecho de Que no solamente Los invitados Sino Algunas personas Ya comentan Ya te preguntan ¿Y cómo hago Para participar? O simplemente Salta ahí La participación De alguien Y nos Nos alegra Pues la vida Porque A través de estos muñecos Que simbólicamente Son como niños Las personas Están Volviendo A A construir juntos Esta identidad ¿No? Claro que todavía Estamos en los primeros pasos Ok Ok Podemos decir Que se dirige A los niños Como hoy He recibido La La Apreciación De un periodista Amigo Y Y me gustaría leerla Dentro de un momento Claro Claro Más allá De los niños Porque realmente La Las redes En este caso No son Las redes Porque no Lo publicamos En un grupo En Facebook Y es un tipo De red Y el Facebook Supuestamente No es para niños Hay niños Que lo tienen Pero Pues con permiso O sin permiso No sé Pero no es para niños Estamos apelando A ese niño Interno Que todos tenemos Que no debemos De perder Porque las comunidades De los chaposos Por ejemplo El ratón Que ustedes ven ahí El ratón de campo Al menos Desde esa Desde esa Perspectiva Desde esa toma Se ve como inocente Que sacan La escarapela Al pecho Está con Ansias De ser guiado Entonces Es un poco Para que todos Volvamos a ser niños Juguemos un poco Algunos de los participantes Han tomado Esa Esa inquietud Han captado La idea Y juegan Y dan sus posts Con sus historias Por eso que Ni los hemos bautizado No los han bautizado No tienen nombre A la hora de presentarlos Como eran solo 10 Les hicimos Como una Como una partida Donde Rosalía Y yo Firmamos Y dejamos en limpio El espacio Para el nombre Pero en lo que Si ya anunciábamos Algo Decía Carnet de identidad Número 1 2 Así Porque son 10 Y decía Excursión patria ¿No? Decía Excursión patria Ya anunciaba Algo que todavía Se estaba configurando Y que hoy Gracias a Dios Ha tomado forma Pero es gracias A todos Todos los que intervienen Es un equipo Gracias Es un equipo Para información De los amigos Que nos ven En todo el mundo Rosalía Tineo Es hija Del gran maestro De la artesanía Peruana Leoncio Tineo Próximamente Rosalía Va a estar en el programa Vamos a conversar Desde sus inicios Toda su trayectoria Hasta el día De ese momento En que se haga El programa En vivo Para todo el mundo Dime Mi apreciada Gracia Bienvenuto Y este personaje Él es el pajarito Creativo El pajarito Creativo Sí Ok Ya Sí Todos tienen cualidades Pues Seguramente No Mi tía No tuvo Mucha Mucha intención De ponerles Nombre Pero Yo Vi la necesidad De ponerle Unas características Niños Según sus colores Todo el concepto Me llamó la atención En esa parte Y me animé Pues a investigar Un poco Qué es lo que Caracteriza a los niños Qué es lo que También me caracteriza A mí un poco Y a todos Los que necesitan Aprender algo ¿No? Entonces Qué cosas nos ayudan A esto A la creatividad El sentirse orgulloso Ser un poco Más amistosos Observadores ¿No? Como mi favorito Que es el Editorito Editorito observador Que de repente Lo presentan Un poco más adelante Correcto Correcto Todos tienen Una cualidad Que resalta Su 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 aspecto Su aspecto De niño Claro Rosalía ¿Y tú qué decías? ¿Caminará? ¿No caminará? ¿Se da realidad? ¿Se da realidad? Yo tenía En En el primer momento Me sentí Un poco Digamos Incómoda Porque Como que A veces El El público Que me estaba Dando a un lado Por los colores Que estaba utilizando Pero yo Les hacía saber Que eso ya era Un trabajo fusionado Que ya no era Solo mío Era que Yo lo hacía La cerámica Y otra artista También de trayectoria Le estaba pintando Por eso lo llamaba Trabajo fusionado Entonces Ya bueno Después Creo que A la gente Entiende eso Y también Es bueno También Formarnos Agruparnos Porque Como dicen La unión Hace fuerza Entonces Ya poco a poco Ahora sí Ya Es normal Yo digo A simple vista Conocen muy bien Si son figuras Tineo Son figuras Tineo Pero ya bueno Los colores Y es como digo Una fusión Entre artistas Y hay bueno Hay público Que Pero sin dejar Mi 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 legado Claro Que sí Tienen las puertas Abiertas De la cartelera Para Rebeca Gracias Rosalía Para la difusión De todos Sus proyectos Que vayan Presentando Y vayan Vayan Realizando ¿Correcto? Vamos a ver El siguiente El siguiente El siguiente Personaje A ver ¿Quién viene? Himno nacional Del Perú Seamos Libres Seamos Lo siente Dime Rebeca ¿Y este personaje? ¿Qué es? La expresiva ¿La qué? Este personaje Es todo un trazo La verdad Es que cuando llegaron A mí Los personajes Dieron salir Identificar Qué animal Que era Yo primero Pensé que era Una tariquita Que les faltaban Un poco las astas Porque pensé Que era Un 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 tipo De ser Peruana Pero después Dije No, no puede ser Y mientras lo pintaba Se dijeron De repente Es una vaquita Entonces yo dije Sí, una vaquita Debe ser Porque hay chanchito Hay vaquita Este Un segurrito Parece que son Un animalito Es tipo Blanca ¿No? Debe ser eso Yo lo seguí pintando Y resalté Pues el El himno Y lo pinté Un poquito más Porque se veía Como muy claro Como una banderita Algo así Y sus chapitas Y ya Cuando los llevé Al Al A la feria Rosalía me sorprendió Mucho Porque me dijo Que no era Un Una tarutita Ni una bandita Rosalía cuéntanos Cuéntanos Rosalía ¿Cómo fue? Eso En mi En mi forma De expresar Es Una jirafa Una jirafita Ok 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 Sí Y Rebeca Bueno Es que Claro No No Seguramente Rebeca dijo Oye Pero En Ayacucho No hay jirafas ¿No? Entonces Debe ser una vaquita Me imagino Tu lógica Su lógica No Gracias Pero una pregunta Rebeca Gracias ¿Cómo llegaron Donde? Rosalía ¿Cómo se aparecieron En tu taller? Conozco tu taller También Alguien me llevó Una amiga Me llevó A tu taller Me dijo Tienes que conocer A Rosalía Había escuchado A Rosalía Pero me dijo Vamos Rebeca Gracias ¿Y cómo se aparecieron Donde Rosalía? Nunca hemos Nunca hemos ido A su taller De Rosalía Ah ¿No han ido A su taller? Ya Yo escuché Supe de un concurso Donde Donde la El tema principal Más que un concurso Era como una especie De exposición Donde el tema principal Era Resaltar a una artesana Y bueno Aunque yo Siento que Rosalía Es una artista No es una artesana Así es Yo dije De repente Se refieren También al arte popular Entonces yo dije Voy a conversar Con Rosalía A ver qué tanto Podemos hacer Sintonía Y a ver si puedo Crear algo Con ella Para ella Pero no Pero no me refería A pintar O a intervenir Sus trabajos Yo simplemente Quería conocerla Un poco más Para poder crear algo A partir de lo que yo Vivencio con ella Que es lo normal Y después Resultó Que podía Que podía Hacer este trabajo Y bueno Uno lo toma Con gracia Con un honor Y ve un poco Más allá Hacia dónde Proyectarlo Y cómo Cómo esto puede Impactar en En la sociedad Eso Claro que sí Gracias Explícanos Este otro Personaje Que vamos a ver A continuación A ver Ah mi favorito Ah ese es tu favorito Sí El torito observador Cuéntanos Cuéntanos El torito Observador Tú ya los tienes Bautizados Por lo visto Tú ya los Ya claro El torito observador ¿Por qué es tu preferido? Cuéntale Porque Justamente Esa es mi cualidad Desde que era niña Me decían Que yo era muy observadora Y un poco callada Por eso el color azul Pensé en el color azul Dije El color azul es tranquilo Pero esa mirada tierna Es de De una observación De los niños Porque los niños Se dan cuenta De las cosas Aunque Aunque para Que no lo hacen Y Y está atento ¿No? A lo que pasa Y con emoción Toma la bandera Y dice Yo voy a tener La bandera aquí Claro Claro Rebeca Dime ¿Cómo se prendió El foco De la idea? Porque todo parte Pues de una idea ¿No? O sea Soñaste Conversando ¿Cómo se prendió El foco? Bueno La verdad es que Las obras Nacen como una hilación Todas tienen que ver Unas con otras Por más que Llegue a nosotros Otro material ¿Qué quiero decir? Que en esto de hacer Propuestas participativas Ya tenemos Algunas experiencias Incluso con gracia Haciendo por ejemplo Un mural Un mural efímero Con flores estrellas Donde Intervinieron Pero al principio Intervienen Más los amigos Alguna otra persona Que se anima Pero ya con este Proyecto Ya son más Porque el público Al ser virtual Es más fácil En verdad Ajá Es más fácil Pero no No del todo Porque no todo el mundo Sabe utilizar Pues herramientas Como Aunque fueran sencillas Como unos Aplicativos De la computadora Del celular Igual Algunos Si tienen interés Y voluntad Pueden pedirnos Un poquito de ayuda Puede ser por ejemplo El caso De Jorge Vela Que tenía una idea Y teníamos nosotros Una serie De recursos Fotografías Y todo Y él también Aportó su fotografía Y entonces Con gracias Se pudo hacer El collage Claro Que es Si alguien Tiene interés Y quiere participar O investiga Y prueba Jugar con los Con los stickers Que están disponibles En el grupo O pues pide ayuda Y nosotros Con gusto Lo haremos ¿No? Importante Porque Perfecto 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 Rosalía Acompáñanos A ver la siguiente Porque son de tus manos Bien esto Ajá Sí Sí este Cuéntame Rosalía Está cuadrado Cantando el himno nacional No está saludando A la bandera Oh ya Ok Saludando A la bandera Su salud A la bandera Ok Gracias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perrito amistoso No perdón Auténtico Perrito auténtico Sí auténtico Qué interesante Qué interesante Qué creativos A ver Vamos a compartir Y gracias Y con fortuna Se llama Perrito auténtico Ok 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 Dime ¿Y este personaje Está con el escudo? ¿No? Rebeca Bueno Cuando uno Pone Digamos Atención Un interés Puede hacer un escudo Súper Perfiladito Bonito Pero en este caso Yo quise asumir Que el niño Que lo pintaba Así que está así Como insinuado Por el niño Ok Entonces Está aportando Algo que Él mismo Está trayendo Que él mismo Lo ha hecho Con sus manitas Y ahí está presentando Bueno Rosalía me dice Que es también Un pajarito de campo Ok Vamos con un comentario En el programa Nos escribe A ver Michael Hint ¿No? Donde dice Buenas noches Señora Rosalía Tineo ¿De dónde nacen Los animalitos Patriotas? Porque antes Hacía Animalitos Músicos Nos pregunta Sí Por el motivo Del bicentenario A veces Para la feria De los maquis Que es en dos versiones 28 de julio Y para navidad Ya Hace dos Tres años Anteriormente Ya estaba haciendo Para el 28 de julio Algunos animalitos Con los símbolos patrios Correcto Y como esta vez Era el bicentenario Todavía con más razón Había un motivo más Para hacerlo Por el bicentenario Los animalitos Con los símbolos patrios Y ahí llegó La propuesta De Rebeca Y Yo yo también pensé De repente Sí No Todavía sin gracia Rebeca No más todavía Entonces yo Pensé Tenía en mente Teníamos Teníamos pensado Con estos trabajos Fusionados De repente No presentarnos En algún concurso A ver si por ahí Ganábamos un premio Y compartirnos Ese premio Pero ya como Ya por decir No Este Mujeres creativas No Arte de mujeres O sea Como se trata De mujeres Gracias mujer Rebeca es mujer Yo soy mujer Por ahí pensábamos Presentarnos En algún concurso Algo también Teníamos también Eso en mente Y creo que Más adelante Sí podemos hacerlo Y como les digo No es la primera vez Que hice Con los símbolos patrios Y es la tercera edición Creo que los hago Con los símbolos patrios Ah ok Dime ¿Y qué pasa ¿Qué pasaría Si alguien Que está viendo El programa De Estados Unidos Quiere la colección De los diez Todavía faltan Ver algunos Ah son unos cuantos Quieren la colección De los diez ¿Qué hacemos Rebeca? Bueno Bueno Primero tenemos que decirle Que no van a salir iguales Porque no están hechos En molde Y que van a ser siempre Parecidos Únicos Únicos Y lo vamos a hacer Con mucho cariño Son piezas Yo creo que sí Ok Ah ok Gracias Son piezas únicas Claro No son en serie No son moles Ok Eso tiene otro precio Pues tiene otro valor También Obviamente ¿No es así de Rosalía? Claro 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 Vamos con el siguiente Así es Carlos El público Son piezas únicas Desde el más pequeño Hasta el más grande Son piezas únicas Pueden ser iguales Pero no No Siempre Tienen una diferencia Claro Y este chapuzo Es el pajarito inocente Pajarito Tú ya lo tienes bautizado Pues ya Gracias Bienvenuto Nos tiene ya bautizados Ok Gracias Es el corazón De estas propuestas Por ella Tenemos los diseños Por ella Tenemos la ayuda Para la fotografía Entonces Entonces Yo entiendo Claro Yo entiendo así Rosalía El área de producción Gracias Bienvenuto Diseño ¿No? Maquillaje Y todo Rebeca Marketing Este es el triángulo Perfecto ¿No Rosalía? Así es Carlos Rebeca Rebeca es la que Lo pone En el Facebook Lo pone por aquí Lo pone por acá Gracias Está pintando Y Rosalía En Huamanga En Ayacucho Trabajando en el taller La fábrica La fábrica Pero ¿Sabes qué? Yo creo De que esto va a ir Esto va a ir Para masa Aparte De lo chapuzo Yo lo veo Así Y quiero no Equivocarme Espero que sea así Esperemos que sea así Sí Yo también lo veo A este paso Que estamos Yendo Si va a salir Como Como usted ¿No? Dijo De repente Al más allá No Al más allá Del Perú Van a querer Y como son Piezas pequeñas Si se puede hacer El envío Lo que tengo Mierda es en las piezas Grandes Que se me quiebren Pero esas pequeñas Si podemos enviar Creo más fácil Ok Claro Tienen que ver Todo el sistema Del embalaje Y todo Para que Después En óptimas condiciones Porque Imagínate pues Rebeca Hay un pedido De China ¿No? Sería muy interesante Porque Que de otro país Se interese Por nuestra cultura Un país asiático ¿No? Que se interese Por nuestra cultura Sería un poco extraño Pero pues Muy bueno Claro que sí Claro que sí Vamos a ver Al siguiente Chaposo A ver quién viene Ajá Ya Yo, yo, yo El chivito amistoso ¿Él? Chivito amistoso El chivito amistoso Más conocido como el El chivichurri ¿Por qué? La verdad es que Cuando a mí me encargó Rosalía Que los venda Porque como solo tuvo Un día para venderlos O un día Y unas horas Ella vendió uno El del escudo Que es el más vistoso ¿No? Y Y después Cuando me los encargó Ya la noche Ya pasado El tiempo de feria La noche Ofrecía a mis amigos Así Por interno Por el Facebook Y Y ya tenía como Como varios Para que escojan Y Y En menos de un par de horas Se vendieron todos Excepto el torito El torito observador Que Que yo quise conservarlo Y Y qué bueno que lo conservé Porque es el preferido de Gracia Y Es Es como una pequeña Retribución a Gracia Por todo lo que está haciendo con nosotros Claro Además Ese torito observador Que también saluda Al Al A bandera Eh Estaba un poco difícil Que Que sal Que saliese Sin embargo Una amiga Este Compró al Al Perrito Auténtico Que en verdad Parece también Medio chanchito Y yo la verdad También pensé Que era un chanchito Por eso lo pinté Un poco más así Clarito Con un color De 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 chanchito Pero si lo observamos bien No era un chanchito Por varias características Que después Rosalía Me mostró Yo me equivoqué Pensé que era un chanchito Y depende de la foto La foto en donde La hemos observado acá Así mirando Desde un poco En contrapicada Se ve bien Se ve todas las características De los chiquitos Y todo Que es un perrito Entonces Tanto El chivito Como el perrito Fueron adquiridos Por una amiga Y ella pues Que le ha puesto De nombre Chanchi perro Y chivichurri Tú dejas que cada uno Lo bautice Como le guste Exacto Esa es la idea Esa es la idea Pues O no Gracias Que cada uno Lo bautice Como le pide Claro Bueno Así empezó Cuando Bueno Mi tía Es la madrina Rosalía Es la madre Y pues Los que Deseen Llevarlos De paseo No sé Son los amigos Que cuando uno Tiene un amigo Le pone un apodo ¿No? Así es Si Rosalía Es la madre Y Rebeca Es la madrina ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿La hija? La compañera De clase Esto será motivo Rebeca Gracias Rosalía Será motivo Para que Rebeca Y Gracia Se den una vuelta Por Ayacucho Y te visiten En tu taller Claro 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 que sí Claro que sí Tuve la oportunidad De estar en el taller De Rosalía Por eso les digo ¿No? Valdría la pena Que la visite Vamos con el siguiente Chaposo A ver ¿Quién viene? Ajá Está en la Está Ah El burrito Orgulloso El burrito Bulloso Ya Correcto Sí Y más allá De ser el chaposo En sí Como pieza Única Está Acompañando Una obra De arte La obra De Julio Garay Terraza Es El apuesto Al burrito Como el guía En las ruinas Del Perú Del siglo 26 Está Ah Y es el Perú Mismo En las ruinas Del himno Ok Usted Usted se envió Hasta el siglo 26 Es el trabajo De Julio Garay Muy bien A ver Nuestro amigo Michael HT Michael Nos puedes indicar Desde dónde Nos escribes Él dice La diferencia Es simple El perrito Tiene dedos Y el chancho Tiene pezuñas Exacto Así es Bueno Observación Lo tomaré en cuenta Con razón Que se han quedado Con ese chaposo El observador Ese chaposo El observador Está viendo Las oportunidades En diferentes Partes del mundo Está observando Por dónde apuntamos Hacia dónde Llevamos el marketing O no Mi apreciada Rosalía Tiene autores ¿No es así? Carlos Así es Dime Dime Es un gusto Tenerte Para los amigos Que nos están viendo En todo el mundo Próximamente Voy a estar En un interview En una conversada Con Rosalía ¿No? Para la información De todo el mundo Y voy a presentar Sí Una obra Una obra Que me ha dado Que me ha dado Rosalía Está en la catedral De Huamanca En su momento La voy a presentar En el programa Michael Soy hijo De Rosalía Tineo Saludos Desde Lima Te manda saludos Tu hijo Rosalía Tineo Michael Ok Vamos A ver Aquí tenemos Ajá Acá tenemos A Rosalía Grande Rosalía ¿Estás en qué feria? ¿Dónde estás Rosalía Tineo? En la feria En Buraj Maki En Buraj Maki Ok 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 ¿Qué tal la experiencia? Gracias Bienvenuto Disculpa ¿Qué tal la experiencia? Con lo que están haciendo Con los chapuzos Ah Bueno Pensé que se refería Que yo habría ido A la feria Lamentablemente No No fui Pues Todo esto Lamentablemente No fuiste Pero vas a ir Próximamente Ah Sí Claro Definitivamente Tengo que Que apreciar El trabajo De Rosalía Desde Así de cerca Claro Porque es una Es una gran experiencia También Dime Gracias Y pues Toda esta experiencia Es algo Casi nuevo Porque Como me dijo Mi tía Anteriormente Tuvimos una Una propuesta Participativa También Sobre las flores De quinoa Antes de la pandemia Exactamente Antes de la pandemia En diciembre Por ahí Ya Y Yo recién Estaba introduciendo Todo esto ¿No? De las propuestas De incluir Al público En lo que es Una obra De arte ¿No? Correcto Y me gustó Me gustó Pero Luego Vino Con la idea De la propuesta Participativa Escripción Patria Y dije Ah mira Qué interesante Cómo Cómo das ese Punto de vista Para Para que Se integren Y yo también Me quise integrar Y dije Pues Haré lo posible Para ayudar ¿No? Entonces Por eso Ahí hago Los diseños Animo A que participen Me gusta mucho Eso Me gusta mucho Eso Claro Se nota Se nota Tiene Rebeca ¿Y cómo nació La marca? Chapozo Juan Margueno Porque esa es una marca ¿No? Ya Bueno Simplemente Con ese Con ese Pajarito Que es todo Inocente Estaba mirando De costadito Me parecía Que le faltaba Algo Y yo estaba Pintándolos Al lado de Gracia Y dije Le vamos a poner Unas chapitas Y ya pues Yo sabía Que estos No venían De Porque mucha gente Saque la cerámica De los tineos Viene No de Huamanga Sino de Quínua Entonces yo quería Resaltar el hecho De que son Chaposos Porque así No los pinta No los pinta Rosalía Pero Quise decir Que eran Los de ella Entonces Remarcar que son Huamanguinos Es más Sí Yo tengo también Un vínculo De Huamanga Así es que Me parece lindo Que sean Chaposos Huamanguinos ¿Y por qué La palabra Excursión Patria Excursión Porque cuando uno Va Es una ¿Cómo Gracias De Explorar Claro Claro Una excursión Para conocer Para experimentar Para compartir Todo lo que uno Pueda Pueda ver En un viaje ¿No? Y siempre Y siempre hay alguien Que guía ¿No? En una excursión Siempre hay alguien Que guía Entonces Es la palabra Perfecta Para Para esta actividad Que invitamos A todos Ok Correcto Rosalía Rosalía Dime ¿Qué proyectos Se vienen Próximamente? ¿Qué va a haber? Ya pues pensaremos En algo Grande A este Carlos Ya necesita Ayuda De 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 la familia Estamos Teniendo en mente Ahora Ahorita Prontito Hay Más o menos La primera semana De noviembre Estoy proponiendo Un lanzamiento De Editorial A la luna Con un texto Que también Donde que utilizan Mis animalitos Músicos La señora Este Yomar Va a sacar Un libro Contando Rosalía Cuenta Que Es en Quechua Claro Se hizo el lanzamiento Virtualmente Pero ahora Me ha llamado La señora Selene Y me dijo Que vamos allá En físico Y entonces Me están Proponiendo Estar presente Ahí Entonces Yo les dije Por mi parte Bueno Buscas un auspiciador De mi pasaje Y yo vengo ahí Yo Para estar presente En el lanzamiento Del libro ¿En dónde lo van a lanzar? Entonces estoy Proponiendo ¿En dónde va a ser El lanzamiento? ¿En Lima? ¿En Lima? En Lima Seguro que va a ser Me han dicho Que viaje a Lima Para Para estar presente En el lanzamiento Me dijo De aquí a dos O a tres semanas Yo les hice Una propuesta Que estoy trabajando Algunas piecitas Dentro de eso Serán pues los chaposos O amanguinos más Y si hago ese viaje Si es que Si es que llega La invitación Y hago ese viaje Y ya pues Llevar los chaposos Y algunos pendientes Que tengo Hoy por Lima Voy a dar también Un taller En vivo ¿No? En Sante Perú Por Barranco Proyectarme Y reunir Algunas piezas Para Para la feria De Navidad Claro Claro que sí Y si Está presente Ya con Nuestros Navideños Estamos ahora Con esa mira Estamos Correcto Correcto En noviembre Tienes las puertas Abiertas del programa Para que presenten El libro ¿Correcto? Vamos a coordinar Sí Porque Acá en la cartelera Pues presentamos Libros Presentamos Sobras de pintura Presentamos Artesanía El próximo Programa Con Rosalía Voy a presentar La obra Rosalía Que me diste La catedral De Huamanga Que tanto Me encanta ¿No? Entre Entre otras Entre otras cosas Esta es una ventana Educativa Cultural Del Perú Para todo El mundo Nos ven en todo El mundo Rebeca Dorich Y qué proyectos Gracias Bienvenuto Qué proyectos Para ir terminando El programa Pues pronto Yo planeo Prepararme Para la universidad Aún Quiero Con estos Con estos proyectos De propuestas Participativas Quiero encontrar Mi nicho Artístico Porque Yo siempre He estado cerca Del arte Gracias a mi tía A mi mamá Y A mi familia En general Entonces Quiero ver Mi camino Artístico Por dónde va Esa es mi Esa es mi meta De este año Claro Un consejo Rodéate De gente Sabia Como ustedes Como yo También me reúno Con ustedes Rebeca Para ir terminando Qué proyectos Para terminar Algo pendiente He pedido A algunos amigos Críticos Que me den Sus apreciaciones Sobre el proyecto Sobre la propuesta Y me gustaría leer Lo que ha escrito Gianmarco Farfán Cerdán Sobre la identidad Y los zaposos Guamangui Dice Puedes copiarla ¿Es posible Rebeca Copiarla Al chat Del programa? No Yo voy a ver Que lo hago Por favor ¿Me gustaría leerla Por favor? Claro Claro La identidad Y los zaposos Cualquier propuesta Artística Que nos acerque Un poco más A la identidad Nacional Debe ser apreciada Y mejor todavía Si dicha propuesta Aproxima A los niños Peruanos A los significados De patria Y amor por el Perú En este sentido Los zaposos Guamanguinos De Rebeca Dorich Y Rosalía Tineo Se presentan Como una alternativa Lúdica Y dinámica Para generar interés En los niños Y Y los notan niños Hacia lugares Importantes De nuestro país Las vaquitas Chanchitos Burritos Floritos Llamitas Patitos Viajeros Que recorren el Perú Van llevando banderas Escarapelas Escudos nacionales Resulta una idea Original Y simpática Los chaposos Guamanguinos Pueden estar En el Faro De Miraflores En el Puerto Del Callao En el místico Marcahuasi En el arequipeño Mirador de Yanaguara Así como también En el ayacuchano Obelisco De la Pampa De la Quínua O en cualquier otro lugar Interesante De nuestro hermoso territorio Donde quiera que vayan Llevarán en alto El espíritu patriótico Y contagiarán A quienes lo observen Con verdadera atención Son palabras Son palabras de Jean Marco Farcán Cerdán Coeta Narrador Y periodista Cultural A quienes estamos Muy agradecidas Así también He recibido Otras apreciaciones Que eso sí Las vamos a ir compartiendo Dentro del grupo De los chaposos Guamanguinos Invitamos a todo el público A toda tu audiencia A que nos visiten A que sean parte Del grupo Estamos en Facebook Y nos buscan Como chaposos Guamanguinos Excursión Así es Correcto Rosalía Un gran placer Un gran gusto A ver que tení en el programa Próximamente estaré En Guamanga Para información De los amigos Que nos oyen En todo el mundo La primera semana De noviembre Se va a realizar El séptimo Congreso Nacional E internacional De la música Ayacuchana Ya estaremos Informando En nuestra cuenta En Facebook En la cartelera Programa Cultural Me aprecio Rosalía Un beso grande Un fuerte abrazo Y un gusto Haberte teniendo En el programa Próximamente Voy a estar contigo Muchas gracias Carlos Discúlpame Que me olvidé Un feliz día Del periodista ¿No? Hoy día Estamos celebrando Me olvidé Y reitero La invitación Para el lanzamiento De los libros Rosalía Cuenta Donde Figúrate Mi nieto Tiago Y que yo Próximamente Voy a estar presente En el lanzamiento En físico Y Les sugiero Les pido Que adquieran Dichos Porque Como les cuento Está en Quechua Y para Culturalmente Para no dejar Atrás Porque la quechua También es nuestra Lengua Lengua materna En lengua Español Y quechua Para no perder Esa cultura Está bonito El libro Y Les invito A todos los amigos A los niños A los padres De familia Que lo adquieran Los libritos Son para niños Menores Y donde Mis chapocitos Van a estar Presentes Nada más Y Cuando Muchas gracias Cuídense mucho Claro que sí Vas a presentar En el programa Los libros Para todo el mundo Muchas gracias Rebeca Por haber estado En el programa Gracias Gracias Y las puertas Siempre abiertas Para ustedes tres Cuando gusten Muy amables Ok Minuto después De las ocho De la noche Vamos a tener Un programa especial Por el día Del periodista Con los personajes Del diario Última hora En un homenaje A ellos Y a todos Los periodistas Del mundo Novenos minutos Después de las ocho De la noche Lo dejo con el spot De octubre De la cartelera Chao Tengan muy buenas noches Rebeca, Carlos Y gracias Hasta otro día Buenas noches Hasta otro día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!